Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comics Men, soy Paco y en esta ocasión vamos a echarle un muy atento y merecido vistazo a esta edición que tenemos aquí. Se trata del Green Lantern Rebirth en formato pasta dura de Panini Comics México. Y bueno pues una edición bastante especial que muestra el reinicio de uno de los personajes más populares de DC Comics llega a nuestras manos. Es una absoluta cátedra de cómo hacer renacer a un personaje al cual no trataron bien las circunstancias. Así que vamos a revisarle de todo para intentar responder a la pregunta ¿Qué tal está esta edición? Green Lantern Rebirth es protagonizada por Hal Jordan, probablemente el linternaverde más reconocido y clásico de todos y quien desesperadamente necesitaba una historia de redención tras todo lo ocurrido con él en la década de los años 90. La saga titulada Emerald Twilight de 1994 mostró a Hal Jordan perdiendo por completo la razón tras la destrucción de su ciudad natal a manos de los villanos Mongul y el Superman Cyborg, conduciendo al personaje dentro de una espiral que lo lleva a eliminar a todos los Green Lantern Corps y a los guardianes del universo, absorbiendo la batería central del planeta Oa y convirtiéndose en la entidad conocida como Parallax. Lo anterior dio paso a la llegada de Kyle Reiner, un nuevo y único linterna verde quien duró vigente durante varios años. A partir de entonces, Hal Jordan como Parallax fungió como villano en DC Comics, siendo responsable directo de eventos como La Hora Cero. Eventualmente, toda su caída en desgracia intentó ser redimida, haciendo cosas como convertirlo en una nueva versión de El Espectro, pero no fue sino hasta Rebirth que se logran hacer los arreglos suficientes en el personaje para regresarlo a la grandeza. Green Lantern Rebirth fue publicada originalmente como una miniserie de seis números en 2004. El equipo creativo tiene en los guiones al afamado escritor Geoff Johns, quien posee una gigantesca trayectoria en DC Comics. El dibujo es por parte del genial artista Ethan Van Schuyver, cuya popularidad y estilo llegó a estar bastante asociado con toda la franquicia Green Lantern. La presente edición panini de Green Lantern Rebirth es por supuesto pasta dura, y cuenta con un efecto barniz a registro en el título y en partes del personaje como la linterna, el antifaz y el símbolo. Sus medidas son las de una edición estándar pasta dura de 18 por 27 centímetros, consta de 168 páginas y su precio es de 349 pesos, unos 19 dólares con 11 centavos americanos aproximadamente al tipo de cambio actual. La ilustración que ocuparon para la portada del tomo corresponde a la portada regular del número uno de esta serie. El lomo de la edición se ve de esta manera, y en la contraportada tenemos el símbolo de los linternas verdes acompañado del texto explicativo sobre lo que trata la obra y mención de lo que recopila. Son 7 cómics en total, la miniserie completa de Green Lantern Rebirth, números del 1 al 6, y material perteneciente al Green Lantern Secret Files and Origins número 1 de 2005. Vamos a abrir el cómic y nos topamos con un par de hojas de presentación, como es bastante usual. Luego tenemos por acá los créditos autorales, los créditos editoriales y un índice de contenido antes de iniciarlo todo. El recopilatorio abre con la historia del Secret Files and Origins titulada El Día Antes, realizada por el mismo equipo creativo de Rebirth y que servirá como prólogo de la saga. Veremos como Kyle Reiner se entera de la inminente llegada de Parallax, y se explora brevemente esa lucha interna que tiene Hal Jordan en contra de Parallax y el espectro, todo bien logrado para dar un excelente contexto previo. Muy como debe ser en todo cómic de Green Lantern, cierta influencia alienígena debe ser bastante palpable en la ambientación. El guión tuvo la suficiente atención al detalle de reiniciar la historia de Hal Jordan haciendo homenaje a su primera aparición y origen, mostrando una nave espacial que se estrella en medio del desierto y cuyo pasajero resulta ser un Green Lantern herido. Solo que en esta ocasión se trata de Kyle Reiner y no de Avin Sur dentro de la nave. Las similitudes terminan allí, e indudablemente es un excelente guiño que sirve como presagio para lo que vendrá. Otros elementos relacionados con Hal Jordan, como Ciudad Costera y Carol Ferris, harán su aparición desde las primeras páginas. Sin embargo, resulta evidente que la historia intentará enfocarse más a otros miembros de la Corporación Linterna Verde y a su relación con Hal Jordan. Logrando con esto, muy buenas dinámicas. Guy Gardner y Jon Stewart tendrán bastante participación en la miniserie. La conversación entre ellos gira en torno a Hal, con quien se quedan de ver para disfrutar de un partido de béisbol. La interacción entre los personajes cambia una vez que Hal Jordan entra a escena. Todo se pone bastante tenso y la reunión no llega a concretarse del todo, particularmente debido al espectro, quien recordemos todavía se encontraba muy ligado a este personaje. Y hablando de personajes bastante ligados a Hal Jordan, Green Arrow tendrá su buena dosis de participación aquí, involucrando al villano Black Hand y sentando las bases de lo que posteriormente será Black's Night, saga que podríamos decir es la culminación del renacimiento de Hal Jordan como Green Lantern. Y bueno, pues no podemos no mencionar la aparición un poco polémica de Batman en todo esto. Fue algo con lo que no todo el público quedó muy conforme. Su actitud en la saga logró verse demasiado antagónica y a veces poco racional ante el regreso de Hal Jordan. Pero se logra justificar un poco gracias a los diálogos de John Stewart, quien harto de las críticas de Batman hacia su antiguo compañero, confronta al hombre murciélago para hacerle ver que su disgusto y desconfianza se deben a que Hal genuinamente no le tiene miedo. Y eso es algo que detesta. El guión de Rebirth tiene partes geniales. Sobresale en mostrar cómo Hal Jordan debe lidiar en contra de las entidades que se disputan su control. Las escenas se complementan con el gran arte de Ethan Van Eskyver, logrando atraparte con su narrativa gráfica. Esto sucede cada vez que vemos a Hal forcejear y tratar de mantenerse bajo control. Aunque sí de calidad argumental hablamos, lo más sobresaliente resulta el cómo logró resolverse todo el embrollo de continuidad que representó la caída de Hal Jordan como héroe. Su redención en Rebirth se percibe ingeniosa, lógica e interesante, todo al mismo tiempo. Lograron justificar cada detalle sobre el porqué del cambio repentino en Hal Jordan tras la destrucción de Ciudad Costera y el porqué se transforma en Parallax. Me atrevo a decir que es de los retcons mejor pensados que hay. Es más, hasta se tomaron el tiempo de explicar el porqué de aquellas repentinas canas que tuvo Hal Jordan como parte de su look allá a finales de los años 80 y principios de los 90. Idea que ha sido de mis partes favoritas, hay que decirlo. Nada aquí tiene desperdicio alguno. Momentos épicos, batallas muy esperadas, escenarios impresionantes y un desarrollo de personajes que te dejan bastante satisfecho. Rebirth lo tiene todo. Fue sin duda el inicio de una de las mejores etapas que tuvo Linterna Verde. Y mucho tiene que ver ese respeto palpable que se le tiene a los personajes aquí. Representa un plus que difícilmente pasa desapercibido en trabajos como este. En cuanto a los extras con los que cuenta la edición, tendremos una sección bastante breve. Solo contaremos con un par de portadas variantes realizadas por Ethan VanSkyver, una columna hecha por el escritor Brad Meltzer y la biografía de los creativos involucrados. Y bueno, pues tras todo lo anterior, creo que sí logramos responder a la pregunta. ¿Qué tal está esta edición de Green Lantern Rebirth por parte de Panini? Resulta indudable que si deseamos más historias de Green Lantern en nuestro país, lo que tenemos aquí debía ser publicado primero. Es un perfecto punto de inicio y esperemos pronto ver La Sinestro Core War y Blackest Night. No dudo que las demás sagas importantes de Green Lantern asomen su cabeza más pronto que tarde por parte de Panini. Aunque la pregunta perdura. ¿Será que también se decidan a publicar Emerald Twilight? Solo el tiempo lo dirá. Green Lantern Rebirth en formato pasta dura de Panini Comics México. Échenle un vistazo de ese resposible, no se van a arrepentir. Y bueno pues, en Comics Men les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Se despide por el momento su amigo Paco y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.